Que no respete con precisión los calendarios, que modifique ciertos hechos y olvide otros. El escritor argentino Ernesto Sábato ha muerto hoy en su casa de las afueras de Buenos Aires a los 99 años de edad. Sábato llevaba años atravesando por diversos problemas de salud, que se vieron agravados en los últimos días como consecuencia de una bronquitis. Considerado por muchos como el último superviviente de los grandes autores argentinos, Sábato hacía años que ni escribía ni leía como consecuencia de una ceguera. Premio Cervantes de Literatura en 1984, el escritor argentino es autor de obras claves de las letras hispanoamericanas, como Abadón el Exterminador, Sobre héroes y tumbas o El túnel. También será recordado como presidente de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Un grupo de expertos encargados de investigar los crímenes de la última dictadura argentina, que dejaron reflejados a través de las miles de páginas del informe Nunca Más. No soy una persona muy recomendable.